Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. Hoy nos toca hablar de ganadería, para eso está el doctor Aníbal Fernández Mayer de Inta Bordenave. Aníbal, contanos un poco qué estás haciendo, qué estás trabajando. Vos venís trabajando ya hace muchos años sobre lo que tiene que ver con la nutrición de los animales. Estás obteniendo resultados muy interesantes en cuanto a lo que tiene que ver con producción de carne. Contanos un poco cómo fue tu trabajo en Argentina. ¿Trabajaste con cereales de invierno y cuál fue el cambio que hiciste para poder lograr estos mejores índices productivos? Sí, yo vengo trabajando desde el año 2003, o sea ya 11 años, en el sudoeste bonaerense, con el abordaje, fue de forma accidental, o sea ya en ese año 2003 tomamos una avena que se nos escapó, un verde de avena, cuando empezamos a trabajar en un campo en Guaminí, en Bonifacio concretamente, de la familia de Chatellino, empezamos a comer esa avena, tuvimos una respuesta productiva fuera de lo normal, no esperábamos tener ganancias de 700, 800 gramos, ya estaba pasado el cultivo, y a partir de ahí empezamos a hacer estudios, a hacer análisis, y nos dimos cuenta que estábamos frente a una planta con unas características básicamente energéticas, dado por los azúcares solubles que tiene, a partir de que la planta empieza a encañarse, y los resultados, a partir de ese momento empezamos a profundizarlos, y hoy, en el 2014, seguimos, y cada vez haciendo más trabajo y con resultados más importantes, estamos duplicando la producción de carne, la ganancia diaria. Bien, también me contabas que estás trabajando con plantas tropicales, hoy la ganadería se está yendo hacia el norte, o sea que no sería muy, o sea, es no menos importante, aparte, uno anda por las rutas del norte, y lo que ves son pajonales enormes, entonces esto es un problema que le está pegando a la mayoría de los productores. Contanos un poquito qué diferencias tenés con las tropicales, si es similar, si no. Mirá, yo tengo la suerte, ahora estoy terminando otro posgrado en Centroamérica, y yo estoy viajando para distintos países, y todos los países centroamericanos, y en todos los casos, incluso en la Argentina, Brasil, el concepto es, de estas plantas tropicales, del que hablemos, de Panicum, Penicetum, el Pasto Elefante, la Digitaria, de cualquiera que hablemos, estamos mirando dos cosas, la duración, años, 20, 30, 40 años, y el volumen, kilo de material seca por hectárea. Y yo creo que las dos cosas son importantes, pero no estamos olvidando de la tercera, la más importante de todo, que es calidad. El animal produce carne o produce leche en función de la calidad del kilo de alimento seco, o de pasto seco que yo le pongo en el comedero, o le doy acceso a comer. Si esa calidad es mala, es mediocre, no hay carne, no hay leche. Y eso es lo que ocurre con estas pastos tropicales, que son muy voluminosas, producen 70, 80, 100 mil kilómetros de material seca por hectárea, y por año, pero no tienen calidad. El abordaje que estamos tratando de hacer, en estos últimos tiempos, es empezar a comerlo muchísimo más temprano, ya con 30, 40 centímetros de altura, para que tengas... Hoy estoy trabajando con el Panicum Máximo, el Gatton Pani en Argentina. El Gatton Pani se lo come, empieza a comer con hoja bandera para arriba, planta de 80 a un metro de altura, yo lo estoy comiendo con 30, 40 centímetros de altura. La calidad que tengo, y con rebrotes, aprovechando los rebrotes, pastoreos muy intensos, con cambios cada 2, 3, 4 días con parcelas de eléctricos y con desmanezadas. El resultado en calidad que estamos teniendo es, estamos, para darte un dato, con digestibilidad entre 65 y 75 por ciento de digestibilidad. Cuando esa misma planta, después, cuando alcanza un metro de altura, anda alrededor de 50 a 55 de digestibilidad. Estamos teniendo casi 15 a 20 puntos más calidad. Y eso es lo que estamos tratando de expresarlo en carne o en leche. Muy bien. Bueno, Aníbal, la verdad, para ser un tema tan técnico ha sido muy claro, así que te agradecemos mucho que nos hayan invitado. Bueno, bueno, gracias a ti.